Damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas noches. A nombre del señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Vicente Antonio Ceballos Salinas y el doctor Boris Mauricio Mendoza, director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos de este Ministerio de Justicia, les da la bienvenida a la conferencia Ley de Reforma Constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. En esta oportunidad invitamos a nuestro expositor, el doctor Carlos Luis Quispe Aztokilca y nuestro director, al doctor Boris Mauricio Mendoza, a pasar a la mesa de honor. También, por favor, doctora Emilia Bustamante Ollagui. Invitamos para hacer uso de la palabra a nuestro director del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, doctor Boris Mauricio Mendoza, a quien recibimos con fuertes aplausos. Estimados participantes, a esta prácticamente inauguración de un ciclo de conferencias sobre un tema tan relevante, sobre la participación política de los ciudadanos en materia de un tema sustancial, que son las reformas constitucionales planteadas por el Parlamento y el Ejecutivo. Nosotros, como centro, también queremos darle la bienvenida a ustedes para que puedan estar informados de las diferentes propuestas que van a ser explicadas de manera pedagógica durante cuatro sesiones, hasta antes del referéndum. Queremos, con esta iniciativa, iniciar un ciclo donde los ciudadanos estén bien informados sobre las cuatro propuestas de la reforma que van a ir al referéndum el día 9. Como centro de estudios, hemos tenido el encargo del ministro para que realicemos un programa de información a los ciudadanos de los diferentes sectores, de los diferentes departamentos, con el único fin de que se conozca con objetividad las propuestas y los ciudadanos hagan uso de su derecho de participación política, como lo establece la Ley 26.300 y la Constitución Política del Perú, para que vayan a decidir sobre estas cuatro propuestas de reformas constitucionales. Es tan importante para los ciudadanos a nivel nacional que conozcan las propuestas y vayan con una información amplia y con una conciencia de estar informados sobre las cuatro propuestas. Queremos que la democracia se fortalece no solamente con la participación cuantitativa de los ciudadanos, sino también con una participación cualitativa que haga que nuestra democracia, que todavía tiene varios pasos para fortalecer dentro de todo el sistema político, creemos y pensamos firmemente que una democracia representativa se fortalece con una democracia participativa. Y el medio, el instrumento de unión de estas dos formas de expresión de la democracia, son los instrumentos constitucionales y los derechos políticos que tienen los ciudadanos para participar en diferentes mecanismos participativos. Uno de los mecanismos participativos donde el mandado le dice al mandante, que es el pueblo, tú tienes la última palabra. Y en ese sentido le pone a su vista y para su entendimiento las propuestas para que en última instancia el ciudadano decida conscientemente qué es lo que quiere en el tema de mejorar nuestra democracia, mejorar nuestro sistema político, mejorar la calidad de mejorar la calidad de mejorar la calidad de mejorar la calidad de las reformas políticas. Porque todos aspiramos a que cada vez se consolide nuestra democracia, se consolide nuestro sistema político y las instituciones que conforman todo el sistema. Y qué mejor oportunidad es que los ciudadanos se informen por diferentes medios para tener claro su derecho de ejercer y tomar una decisión en una vía de referencia. Porque esta es una consulta que le hace la representación al pueblo sobre cuatro materias. Cuatro materias que serán desarrolladas de una manera pedagógica y bien explicada para que no quede dudas sobre algún atispo o alguna variable respecto a las propuestas. En ese sentido, el día de hoy tenemos la presencia del doctor Carlos Luis Quispe Aztokilka, que es asesor del despacho ministerial, quien va a exponer la primera reforma, la ley de reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Estará también para comentar de manera académica la doctora Emilia Bustamante Ollaguez, profesora de la Pontificia Universidad Católica, y también el doctor Gorky González Mantilla, profesor también de la Pontificia Universidad Católica, que ya se va a acercar al escenario en unos momentos. Quiero pues felicitar a nuestros colaboradores de la noche y en especial darles un fuerte aplauso al doctor Carlos Luis Quispe, asesor del despacho ministerial, quien va a empezar dentro de tres momentos. También a la doctora Emilia Bustamante Ollaguez, que nos acompaña en esta mesa. Y pues iniciar con el optimismo que siempre nos caracteriza de ir cada vez sirviendo a todos ustedes en las materias tan importantes que requiere ser fortalecida desde el ministerio, dando nuestra gran arena para el fortalecimiento democrático. Muchas gracias a todos. Bien, como les decíamos, en nuestra mesa de honor se encuentra el doctor Carlos Luis Quispe Astoquilca, quien nos disertará el tema antes mencionado. Nuestro invitado es abogado por la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, magíster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. ha publicado artículos de especialidad en diversas revistas nacionales, ha realizado conferencias de diversas entidades públicas y privadas del país. El doctor Carlos Luis Quispe Astoquilca actualmente se desempeña como asesor del despacho ministerial del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien recibimos con fuertes aplausos. Ante todo, muy buenas noches a todas y todas. Queremos agradecerle su presencia en este auditorio y por ser partícipes de este análisis y difusión de las propuestas de reforma de justicia impulsada por el Presidente de la República, que tiene que ver una de ellas sobre la reforma del sistema de justicia. como ustedes saben, allá por el 7 de julio de este año, en una revista, en un periódico, precisamente IDL Reporteros, se difundió una serie de audios, denominados CNN audios, que revelaban diversos o presuntos actos de corrupción o tráfico de influencia, en la cual estaban involucrados o estarían involucrados jueces, fiscales, miembros del Consejo Nacional de la Administratura, entre otros funcionarios. Esto motivó a que el Presidente de la República, en su día, convocara una legislatura extraordinaria al Congreso de la República para que se discute y debata la remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Administratura. El Congreso, al recibir esta solicitud, discutió y debatió y aprobó la remoción de todos los miembros del Consejo Nacional de la Administratura. A su vez, emitió una ley, publicada el 28 de julio de este año, mediante la cual se declaraba en emergencia el Consejo Nacional de la Administratura y se suspendía en su funcionamiento para que pueda ser evaluada y reconformada, tanto en su composición como en su estructura constitucional. Posteriormente, el Presidente de la República, haciendo uso de su atribución constitucional, de la iniciativa de reforma constitucional, el 2 de agosto de este año, presentó cuatro propuestas de reforma constitucional, una de ellas que tenía que ver con la reforma del Consejo Nacional de la Administratura. Este proyecto de ley de reforma constitucional fue debatida y discutida en las comisiones del Congreso de la República, tanto en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos como en la Comisión de Constitución y Reglamento, y luego de una serie de sesiones, finalmente se aprobó un dictamen y luego se sometió a pleno, y el 18 de septiembre fue aprobada este proyecto de reforma constitucional por 109 votos, es decir, una amplia mayoría. Recuerden ustedes que para proceder o para aprobar una ley de reforma de la Constitución, si se considera, por ejemplo, que va a ser a través de dos votaciones sucesivas ordinarias, se requiere como mínimo 87 votos. Pero en este caso, esta aprobación, esta votación, no alcanzó a 109 votos. Ningún voto en contra. Lo cual, digamos, se debe resaltar este acto, porque precisamente se trataba de uno de los pilares fundamentales de un estado constitucional y derecho, que es el sistema de justicia independiente e imparcial. Pues bien, una vez que se había aprobado, había existido una primera votación por parte del Congreso de la República, lo que correspondía era o someter a una segunda votación por parte del Congreso, y esto tenía que ocurrir en una segunda legislatura ordinaria, sucesiva, o lo que aconseja la doctrina mayoritaria en el derecho constitucional, es que cuando se produce la reforma de la Constitución, o mejor dicho, cada vez que se produce una reforma de la Constitución, se está produciendo un acto constituyente. Y si estamos hablando de un acto constituyente, es necesario la participación del pueblo. En este caso, el Congreso de la República convino a que este proyecto, a que esta propuesta de reforma de la Constitución sea sometida al referéndum, sea consultada a la ciudadanía por la vía del referéndum. Y en efecto, el 4 de octubre de este año, el Congreso de la República sometió a votación para que esta propuesta sea sometida al referéndum, y efectivamente alcanzó una votación de 102 votos, es decir, también por amplia mayoría. Y finalmente, sobre la base de todo esto, el Congreso de la República remitió al Presidente de la República esta propuesta de reforma de Constitución, el 4 de octubre, para que sea consultada a la ciudadanía. Y como acto final, el Presidente de la República, el 10 de octubre de este año, convocó a referéndum nacional para el 9 de diciembre de este año, para que sean consultadas cuatro propuestas de reforma de la Constitución, entre ellas, la que establece la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes, Consejo Nacional de la Administratividad. Pues bien, ¿qué contiene esta iniciativa de reforma constitucional? Ahí ustedes pueden ver el sistema actual, lo que aún todavía persiste, porque claro, todavía esta propuesta necesita ser ratificada por la población. Y el sistema actual, el sistema de elección de los miembros del CNM, nos presenta el siguiente esquema. Nos dice que el CNM va a estar compuesto por siete miembros titulares, que a su vez, según la Constitución, podían ser nueve, pero que son dos representantes que podían ser elegidos por los gremios laborales y empresariales, que dicho sea de paso, nunca se procedió a esa elección, siempre, desde la Constitución del 93 a la fecha, siempre han sido siete miembros titulares elegidos con sus suplentes, pero nos decían que dentro de estos miembros titulares, uno de ellos debía ser elegidos por el Poder Judicial en votación secreta, por la sala plena. Es decir, la sala plena del Poder Judicial, no por todos los jueces, sino solamente por la sala plena del Poder Judicial, ellos estaban facultados para elegir a uno de los representantes en una votación secreta. Otro representante elegido por la Junta de Fiscales Supremos también en votación secreta. Es decir, en este caso únicamente los fiscales supremos, todos los fiscales supremos titulares, que a su vez conforman la Junta de Fiscales Supremos, podían elegir a un representante. A su vez, los abogados de todos los colegios de abogados del país también tenían la potestad de elegir un representante. Es decir, de todo el conjunto de abogados que existen en el país, podían elegir a un representante. También se preveía que los demás colegios profesionales podían elegir a dos representantes en votación secreta. Si uno hace, digamos, si uno recuerda la composición de lo que fue el CNM, los consejeros no necesariamente han sido abogados, porque precisamente se establecía esta posibilidad de que también podía estar integrada por miembros que representaban a la sociedad civil. O, digamos, miembros que pertenecían a otras profesiones. Por ejemplo, han habido, como miembros del CNM, han habido ingenieros, han habido enfermeros, han habido contadores, bueno, algunas veces el enfermero también tenía a la vez la profesión de abogado, pero igual se previa esa posibilidad de que puedan ser representantes distintos a la carrera de derecho. Y, finalmente, se establecía la posibilidad de que existan dos representantes de las universidades del país. Un representante elegido por las universidades nacionales en votación secreta y un representante elegido por las universidades particulares también en votación secreta. Este es el esquema, digamos, actual, ¿no?, que va a ser reemplazada por la Junta Nacional de Justicia. Mucho se ha cuestionado este sistema de elección. Lo que hay que tener en cuenta es que la forma de elección o el sistema de elección de los miembros o de las personas que van a elegir a los jueces depende del sistema constitucional y legal de cada país. No hay un sistema único, sino hay diferentes modelos, ¿no? Por ejemplo, si uno hace, si uno revisa la Constitución de España o Alemania, ellos se podrán dar cuenta de que quienes eligen a los jueces, ¿no?, son lo que aquí sería la academia y la magistratura, ¿no?, una suerte de educación de unos tres o cuatro años, y luego, a partir de ahí, si rinden y aprueban los exámenes que se les toma, recién podrían acceder a la magistratura, ¿no? O también, como el sistema norteamericano, por ejemplo, hay la elección a nivel, digamos, de los cortes circuitos o jueces de inferior jerarquía, incluso se procede en algunos estados mediante una elección popular, ¿no? Y a nivel de la Corte Suprema, quienes nombren a los jueces supremos en Estados Unidos, por ejemplo, lo propone el presidente y lo ratifica el Senado, ¿no? Como se puede, pero, como les digo, la forma de elección de los miembros o de las personas que van a elegir a los jueces depende de cada sistema constitucional y legal. En nuestro caso, ese es el sistema que aún pervive y que ha sido de alguna manera cuestionado porque no habría, digamos, sido óptimo para la consolidación del sistema de justicia. ¿Cuál es el cambio que se produce, no? El cambio que se produce es que a partir de la reforma lo que va a existir es la Junta Nacional de Justicia que va a estar compuesto también por siete miembros. Un aspecto fundamental que va a restir en todo este proceso, a diferencia del anterior que, como se había comentado, que se producía también una elección, ¿no? En este sistema rige el sistema meritocrático. Es decir, quienes van a, los aspirantes a ser jueces o fiscales, van a ser sometidos a un proceso meritocrático. Para elegir a un juez especializado, un juez superior o un juez supremo, rige también el principio meritocrático. Entonces, la capacidad y el mérito va a ser un pilar fundamental en este nuevo esquema. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia van a ser elegidos por una comisión especial. Esta comisión especial va a estar conformada por el Defensor del Pueblo, que lo va a presidir, el Presidente del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional, el Contralor General de la República y dos rectores. Un rector de las universidades públicas, licenciadas con más de 50 años de antigüedad y, a su vez, un rector de las universidades privadas, licenciadas con más de 50 años de antigüedad. Esta comisión especial va a ser la encargada de elegir a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Esa comisión lo establece la propuesta de reforma, se instalará seis meses antes de que se venza el mandato de los miembros y cesará una vez que juramenten al cargo. En este caso, como recién va a entrar en funcionamiento esta Junta Nacional de Justicia, la propuesta de reforma dice que en el plazo de 90 días tiene que ser instalada y luego nombrado a la Junta Nacional de Justicia. Ahora bien. ¿Cuáles son los requisitos para ser un miembro de la Junta Nacional de Justicia? El primer requisito es ser peruano de nacimiento, ser ciudadano en ejercicio, ser mayor de 45 años y menor de 75 años. ¿Por qué la necesidad aquí de fijar 45 años? No olviden ustedes que la Junta Nacional de Justicia va a elegir a los jueces de paz letrado, a los jueces especializados, a los jueces superiores, pero también a los jueces supremos. ¿Y cuál es el requisito para ser juez supremo? El requisito de edad es mínimo 45 años. Entonces, el constituyente en este momento está pensando de que si quien va a elegir a un juez supremo cuya edad mínima es 45 años, entonces también esa persona que lo va a elegir tiene que ser mayor de 45 años. Otro requisito es ser abogado con experiencia profesional no menor de 25 años o haber ejercido la cátedra universitaria por no menos de 25 años o haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por lo menos 15 años. Esto es un requisito que sí se diferencia de manera diametral con la composición actual. Porque recuerden ustedes que en la composición actual cabía la posibilidad de que existan representantes con profesión distinta a la del abogado. Actualmente, los miembros de la Junta Nacional de Justicia necesariamente deben ser abogados. No ha previsto el constituyente la posibilidad de que existan representantes que tengan exclusivamente una profesión distinta a la del abogado. Otro requisito para ser miembro de esta institución es no tener sentencia condenatoria firme por delito doloso. Y así como tener reconocida trayectoria profesional y solvencia e idoneidad moral. Probablemente este último requisito quizá podría dar lugar a diferentes interpretaciones. ¿En qué momento o cómo se puede considerar a un postulante que tiene trayectoria profesional, disolvencia e idoneidad moral? Quizá esto, digamos, podría, repito, generar alguna confusión, pero en todo caso será concretizado en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia, pero en buena cuenta lo que se está exigiendo aquí es que el profesional de derecho que va a elegir a los futuros jueces y fiscales sea una persona honesta, que tenga una trayectoria intachable y que tenga un compromiso con los valores democráticos acreditados. ¿Cuáles son las funciones de la Junta Nacional de Justicia? La primera función es la de nombrar a los jueces y fiscales de todos los niveles. Esto, bueno, reitera lo mismo que se establece en el actual Consejo Nacional de Administratura, pero sí se produce un cambio en el segundo punto, donde dice voto público y motivado, y que sea con los dos tercios del número legal de miembros, es decir, si son siete miembros, como mínimo cinco, ¿no? Pero la diferencia donde dice voto público y motivado, eso es muy importante, porque recuerden ustedes que según el sistema actual, y como se ha dado a conocer a través de los audios, los estudios existían en las convocatorias, en los concursos, muchas veces los postulantes llegaban hasta la fase de la entrevista con alto puntaje, y era en la entrevista donde, digamos, se producían, digamos, algunos cambios, y estos cambios no solamente eran secretos, sino inmotivados. No había una fundamentación de por qué una persona que estaba probablemente en el primer lugar pasaba al tercero o al cuarto lugar. Bueno, aquí, en la propuesta de reforma constitucional, lo que se dice es que el nombramiento de los jueces y fiscales en todos los niveles, la votación va a ser pública y motivada, es decir, aquí ya no habrá lugar en cuanto al secretismo respecto al nombramiento, sino que esto va a ser público. Yo creo que este es un aspecto muy importante de la propuesta de reforma constitucional. Otra función de la Junta Nacional de Justicia es ratificar cada siete años a los jueces y fiscales de todos los niveles. Aquí también se agrega, se establece la posibilidad de que esta ratificación sea, ¿no?, a través de un voto público y motivado. Actualmente, en el Consejo Nacional, ¿no?, o bajo las reglas del Consejo Nacional de la Administratura, esto no ocurre. Y hay una cosa novedosa que incluye la propuesta que dice que existe la posibilidad de una evaluación parcial de desempeño, ¿no?, esto se va a producir cada tres años y seis meses, ¿no?, conjuntamente con la Academia de la Magistratura. En este aspecto, el constituyente es lo que ha querido decir que, si bien la ratificación se produce cada siete años, sin embargo, a los tres años y seis meses, lo que va a ocurrir es una evaluación parcial de desempeño. Muchos se preguntarán, entonces, ¿a qué se va a referir esta evaluación parcial? Recuerden ustedes también que han habido algunos sectores que, en su momento, eran de la opinión de que no debería, no debería preverse esta disposición que se refiere a la ratificación. Lo que debería ser, ¿no?, este, digamos, la función de juez o fiscal debería ser, digamos, permanente, sin opción de la ratificación. Y que, en todo caso, el control disciplinario o los controles que pudieran haber para controlar la función, ¿no?, fiscal o judicial, debía ser permanente. Bueno, el constituyente ha previsto o considerado que sea cada siete años la ratificación y una evaluación parcial, ¿no?, conjuntamente con la Academia de la Magistratura. Aquí se puede decir que lo que se está dando es un enfoque académico, ¿no?, porque el Consejo de la Academia de la Magistratura, básicamente, se está, tiene por función, ¿no?, este, capacitar, ¿no?, y afianzar los conocimientos de los jueces y fiscales. Entonces, entiendo que, en ese sentido, ya, aquí la evaluación parcial de desempeño propuesta, ¿no?, por el constituyente. En todo caso, será la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia la que establecerá, digamos, o concretizará esta disposición. Otra función es la de destituir jueces y fiscales supremos. Jueces y fiscales de todos los niveles, ¿no?, y en este caso, de oficio o a pedido del Poder Judicial o de la Junta Fiscal Supremos, podrá destituir a los jueces supremos. Bien, aquí hay una cuestión que también varía, porque actualmente, actualmente, los, los, el CNM solo puede destituir a los jueces y fiscales si es que existe un pedido por la Corte Suprema o por la Junta o por los fiscales supremos. Además, se dice que esa resolución debe ser motivada y con previa audiencia pública. Aquí hay un hecho que, en su momento, generó muchas controversias, porque lo que se decía era que los jueces fiscales que no eran ratificados no podían regresar al Poder Judicial. En cambio, la Constitución no decía nada respecto de aquellos jueces fiscales que eran destituidos, ¿no? O sea, por un lado, los no ratificados no podían regresar al Poder Judicial o a la fiscalía. Sin embargo, no se decía nada respecto de los destituidos. Existía una corriente que sostenían que los destituidos sí tenían la posibilidad de poder regresar al Poder Judicial o al Ministerio Público. Pero vean ustedes, digamos, la no ratificación no es una sanción. La no ratificación es una confirmación, digamos, de la calidad o de la conducta, ¿no? O del desempeño del juez o del magistrado. En cambio, la destitución sí es una sanción por haber incurrido en una infracción, ¿no?, disciplinaria, ¿no es así? Entonces, ¿cómo era posible de que quien no era ratificado sí no podía regresar, pero quien había sido destituido sí podía regresar a la función, en este caso, fiscal o judicial? El constituyente ha sanjado este tema y aquí lo que ha establecido es que ni los ratificados ni los destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial y al Ministerio Público, ¿no? Que a partir de la reforma, ¿no?, los jueces fiscales que no son ratificados o que son instituidos no podrán reingresar a la función fiscal o judicial. Otra función de la Junta Nacional de Justicia es imponer sanciones, digamos, menores a la destitución o a la no ratificación, que tiene que ver con la amonestación o suspensión hasta por 120 días. Esto también es una modificación importante. Actualmente, el Consejo Nacional de la Magistratura no tenía la capacidad de suspender a un juez supremo, ¿no?, o de amonestar a un juez supremo o a un fiscal supremo. Con la modificación esto sí iba a ser posible, ¿no? Con la propuesta de reforma esto sí iba a ser posible porque se contempla la posibilidad de que los jueces fiscales supremos sean amonestados o suspendidos hasta por 120 días por la Junta Nacional de Justicia. Otro aspecto relevante que tiene que ver con la instauración de la Junta Nacional de Justicia está referida a la revisión de las decisiones tomadas por los miembros del CNM removidos. Recuerden ustedes que todos los miembros del CNM han sido removidos. Y recuerden también que hemos dicho que el CNM está suspendido por nueve meses, ¿no? Esos nueve meses se vencen el 28 de abril del 2019. Y además, lo que dice la propuesta de reforma es que la Junta Nacional de Justicia debe ser conformada, como mucho, ¿no?, 90 días después de la entrada en vigor. Es decir, si esta propuesta de conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia es aprobada el día 9, ¿no?, de diciembre, mediante el referéndum, significa que a partir de ahí tiene 90 días para que se nombren a los nuevos miembros de la Junta Nacional de Justicia y haga, ¿no?, y entre en funciones y entre otras, va a tener ese encargo de revisar, revisar, en este caso, los nombramientos, las ratificaciones, las evaluaciones y procedimientos disciplinarios en los que haya indicios de graves irregularidades. Es decir, el constituyente, a raíz de estos, ¿no?, presuntos graves actos de corrupción que se habrían difundido a través de los audios, denominados CNM audios, en los que estarían involucrados, ¿no?, algunos jueces, fiscales, funcionarios, ¿no?, algunos políticos o también ciudadanos civiles. Como consecuencia de ello, el constituyente ha creído conveniente que la Junta Nacional de Justicia tenga el encargo, la función de revisar. ¿Qué va a revisar? Aquellos nombramientos, ¿no?, de jueces o fiscales de todos los niveles en los que se evidencia algún hecho grave o un hecho irregular. También en las ratificaciones. También aquellos jueces o fiscales de todos los niveles que han sido ratificados y se evidencia algún acto grave o algún hecho irregular, también será objeto de revisión por parte de la Junta Nacional de Justicia. Pero también en los concursos, ¿no?, porque recuerden ustedes que en algunos momentos, ¿no?, se ha dado a conocer que algunos concursos habrían sido dados a conocer, digamos, a los postulantes, ¿no?, y claro, digamos, adquiriendo ventaja por sobre otros concursantes. Y luego se procedían a sus nombramientos. Y probablemente, ¿no?, en el caso de que haya, se identifique, la Junta Nacional de Justicia va a tener que revisar esos concursos. Y por último, los procedimientos disciplinarios, ¿no? Mucho se le ha cuestionado al CNM de que destituía, ¿no?, generalmente a los jueces supernumerarios o a los jueces provisionales suplentes. Pero era, digamos, o la estadística es muy baja en cuanto a la destitución o, ¿no?, sanción de jueces o fiscales titulares. Entonces, lo que se ha visto aquí, el constituyente ha creído conveniente de que también los procedimientos disciplinarios sean objeto de revisión por la Junta Nacional de Justicia. Evidentemente, esta capacidad de revisión no puede ser, digamos, de manera limitada, ¿no?, sino que tiene que tener un plazo. Y el constituyente ha creído que este plazo sea solamente de 18 meses, es decir, un año y medio. En un año y medio, la Junta Nacional de Justicia tendría, ¿no?, digamos, la capacidad para que pueda realizar esta revisión de estos ítems que hemos mencionado. Finalmente, para concluir, debemos ser conscientes que el sistema de justicia, como lo mencioné al inicio, es uno de los pilares fundamentales de un Estado democrático, de un Estado constitucional, ¿no?, de un Estado constitucional. Un Estado constitucional donde, que se aprecie de serlo, tiene que estar pregunido por un poder judicial y también un ministerio público independiente, imparcial, pero también comprometido, ¿no?, con los valores democráticos y con los valores superiores que están encarnados en la Constitución. Con esto he concluido. Muchas gracias. Agradecemos profundamente al doctor Carlos Luis Guispe Astokilca por la magna disertación. Prosiguiendo con nuestra conferencia, tenemos la presencia de la doctora Emilia Bustamante Ollegui, quien nos compartirá comentarios sobre la propuesta y la reforma del sistema judicial. La doctora es abogada y magíster en Derecho por la Universidad Católica del Perú, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, doctora en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada del Centro William Perry, Ministerio de Defensa de los Estados Unidos de América, docente universitaria de la AMAC, vocal superior titular de la Corte Superior de Justicia de Lima, miembro del comité consultivo de la revista Gaceta Civil, Procesal Civil, diálogo con la jurisprudencia y actualidad civil, autora de obras colectivas y de artículos de revistas. Recibamos con fuertes aplausos a la doctora Emilia Bustamante Ayay. Muchas gracias, doctor. Solamente con la precisión, por favor, en honor a la veracidad, que tengo la calidad todavía de doctorando en Derecho, y Dios mediante seremos doctores en Derecho pronto. Bueno, agradezco la invitación del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, así como del despacho ministerial, que ha tenido a bien organizar esta primera conferencia sobre las propuestas de reforma constitucional en relación al tema La conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. Para mí es muy interesante ver que hay un público presente aquí, luego de una jornada, supongo, laboral o estudiantil, que tienen interés en conocer estas propuestas que están manejándose y que van a ser materia del referéndum convocado para las próximas semanas. ¿No es así? Me ha parecido interesante conocer algunas notas que no aparecía de una primera revisión del proyecto de norma legislativa que se ha propuesto y que debo destacar, ¿no?, como primer punto de lo expuesto por el doctor Carlos Luis Quispe Astovilca, que ha habido unanimidad en el Congreso, ¿no? Y evidentemente los audios de la vergüenza, ¿no?, que todos rechazamos, todos, tanto los académicos, los jueces, y en mi caso que tengo esta doble condición, rechazamos los audios de la vergüenza. No podemos dejar de manifestar nuestra indignación de conocer que hay magistrados que hablan de esa manera, que se pronuncian de una manera impersonal, ¿no?, y que denostan lo que es el objeto de la administración de justicia, porque el escoger ser juez o ser fiscal es parte de una vocación, y al menos así debemos asumirlo muchos nosotros, porque asumir la decisión sobre el patrimonio de las personas, sobre la vida de las personas, sobre los derechos patrimoniales, personales, la libertad, la dignidad de las personas, es cosa seria. Y evidentemente es importante destacar esta primera medida, que es materia de referéndum, pero asimismo también manifestar de que, si bien es cierto, ha señalado el doctor Luis Quispe Astovilca, la unanimidad y la ausencia de objeción del Congreso de la República ante este proyecto de autógrafa de ley, se ha dado por lo que, ante lo evidente, no se puede nadie oponer, evidentemente. Eso es cierto. Y en primer lugar, yo estoy aquí participando, y quiero dar algunas apreciaciones desde el punto de vista crítica, constructiva. Y en esa medida, quisiera señalar, partiendo de los argumentos desarrollados en esta nueva conformación del Consejo Nacional de la Magistratura, que suena interesante el contar con personas que van a ser designadas por una comisión especial y que deberán asimismo tener una cierta característica. ¿Cuál es? La autógrafa en el artículo 151 refiere que la selección de los miembros es realizada a través de un procedimiento de acuerdo a ley, para lo cual la Comisión Especial cuenta con el apoyo de una Secretaría Técnica Especializada. El procedimiento brinda las garantías de probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia. Estos elementos van a ser importantes porque tendrá que mostrarse ante la ciudadanía en pleno esta transparencia, esta muestra de que las personas que van a ser elegidas como miembros de la Junta Nacional de Justicia tienen que tener ciertas condicionantes que representen a la sociedad en su conjunto, pero que también revelen una muestra de un cambio positivo del sistema de justicia. Ya detalló el doctor Luis Quispa Tobilca algunas prácticas que han sido mostradas en estos audios de la vergüenza y también en los videos y entrevistas que pudimos apreciar muchos de la página del Facebook del Consejo Nacional de la Magistratura, y que inclusive fueron replicadas en las redes en diversas oportunidades y que denostaban que había una ligereza en el desarrollo de las entrevistas de selección y nombramiento. O sea, cómo es posible que un órgano colegiado constitucional preguntara al postulante o a la postulante cómo se preparaba un plato típico, ¿no? Y que esa fuera la pregunta central de la entrevista. Tal vez podría ser una pregunta para, digamos, aliviar una tensión, si es que el postulante estuviera nervioso y pudiera, digamos, ser un elemento para que suavizar la tensión de una selección. Pero el solo hecho ya de ver un audio y un video en el que se hace una pregunta y re-preguntas y re-preguntas sobre los condimentos, la forma de preparar un plato, ¿no? Bueno, pues genera, ¿no? Por un lado risa y por otro lado genera una preocupación. ¿Así se escogían a los jueces y fiscales en el Perú? ¿Qué tipo de jueces y fiscales podrían salir de un tipo de entrevista de esa manera? A esos jueces y fiscales seleccionados se les iba a dar las competencias supremas que significa disponer de las personas, su patrimonio, sus bienes, sus hijos, su honor, su libertad, ¿no? Entonces, la autógrafa me parece muy importante. Habrá que desarrollar en la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia los elementos que permitan ubicar de una manera lo más objetiva posible cómo se va a designar a esas personas que deben tener una trayectoria profesional pero que no solamente debe ser un cúmulo de pergaminos y de títulos sino también debe revelar una trayectoria de vida. Ya hemos visto nosotros en las convocatorias para candidatos a tribunal constitucional, ¿no? Que en muchas oportunidades se le pregunta a gente que trabaja en materia constitucional, que son especialistas en materia constitucional, si les interesaría postular al tribunal constitucional. Y ellos dicen que no, porque no se someterían a un baloteo parlamentario. Porque ustedes saben, ¿no es así? Que el Parlamento comienza a ver qué apoyo político en función a los partidos van a dar un candidato al tribunal constitucional. Entonces, hay muchos constitucionalistas que son muy buenos en la materia, se dedican al litigio constitucional, a la docencia en materia constitucional, pero que no se exponen para evitar un baloteo o un cuestionamiento a sus trayectorias profesionales. Entonces, acá también va a ser importante la labor que desarrolle el gobierno, el Congreso, la sociedad civil, en convocar, en promover que gente que aporte al país sea invitada y se le brinde las garantías necesarias para poder presentarse a una Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque el momento es crítico. El solo hecho que haya habido una aprobación de la autógrafa sin objeciones ya está revelando la seriedad de nuestra situación. Y entonces, es necesario tomar medidas en este momento. Porque de lo contrario, la Junta Nacional de Justicia, pues la integrarán personas que luego de nuevo la sociedad civil comenzará a ver los defectos, ¿no es así? Las metidas de pata, la inexperiencia, ¿no? Porque también designar jueces y fiscales no es un deporte, no es un partido de fútbol, ni tampoco es un grupo de amigos que se van a sentar a dividir los votos, quién vota a quién y quién vota a los otros, asegurar los votos para los candidatos amigos, no. Es una cosa muy seria. Y tenemos que promover todos en conjunto, la sociedad en conjunto, los partidos políticos, las instituciones públicas, el gobierno, en dar la garantía necesaria para hacer una convocatoria abierta y que las personas que sean idóneas para integrar el jurado en la Junta Nacional de Justicia se presenten, haya voluntarios en presentar y no gente valiosa que va a retotraer porque obviamente no quiere poner ni su dignidad, ni su tranquilidad emocional en juego, ¿no? También es importante esta parte de la autógrafa cuando señala, ¿no?, que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, su función no debe incurrir en conflicto de intereses y es compatible con cualquier otra actividad pública o privada fuera del horario de trabajo. Es importante. Recuerden ustedes la historia reciente. Un miembro del Consejo de la Magistratura que había sido fundador de una academia de preparación de jueces y fiscales. Se veía, se discutió, se cuestionó, nunca se hizo nada, supuestamente hubo una separación de patrimonios y cada uno tenía su actividad. Uno era consejero y la esposa era la directora de la academia de preparación. ¿Cómo se va a desarrollar esta prohibición? ¿Cómo se va a controlar esta situación? ¿Entran también en la incompatibilidad las autoridades universitarias? Bueno, si se va a convocar un miembro de la Junta, pues que se establezca, ¿no?, la definición de que no haya una colisión de intereses. Si es una autoridad respetable que puede aportar en la Junta, pues que se tome las garantías necesarias para que no haya colisión de intereses. Ya será una licencia a tiempo completo, etcétera, etcétera. Tendrá que haber las medidas necesarias y el Ministerio tendrá que prever para evitar colisiones y problemas futuros. La docencia universitaria también hay que manejarla con mucho cuidado porque la docencia universitaria tiene también sus mecanismos, ¿no?, de generar conflictos de intereses, ¿no? Entonces, un profesor principal de una universidad podrá ser miembro de una Junta Nacional de Justicia, habrá que definirlo. Yo creo que habrá que crear ahí un mecanismo, reducción de horas para que por el lapso que va a ser miembro de la Junta no tenga mayores responsabilidades para evitar, ¿no?, relaciones de dependencia de determinadas universidades con la Junta Nacional de Justicia. Hay que hacer un esfuerzo conjunto para crear las garantías necesarias para que este proyecto por el cual, de la grave crisis que está pasando el sistema de justicia, se pueda reconducir y reformular los defectos que se han presentado durante la vigencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Me parece también interesante, ¿no?, en cuanto a las funciones que se están preveyendo para la Junta Nacional de Justicia, en cuanto a la ratificación de los jueces y fiscales, ¿no? El expositor, el doctor Luis Quispe Astor Vilca, estaba señalando hace un momento, ¿no?, que se está manteniendo la institución de la ratificación cada siete años que contiene ya la actual Constitución y se incorpora una evaluación académica parcial. Una evaluación académica parcial cada tres años, seis meses, ¿no?, lo cual vendría a ser a la mitad del periodo transcurrido ante la ratificación, se hará una evaluación académica parcial. ¿Qué sucede o qué ha venido sucediendo hasta hoy en el sistema de justicia? Los jueces y fiscales han sido objeto de ratificaciones cada siete años. Estas ratificaciones implicaban una evaluación de su situación laboral, la producción jurisdiccional o fiscal, su desarrollo y capacitación profesional, ¿no?, como fiscal o como juez, el ánimo por capacitarse personal lograr sus títulos académicos, la evaluación de su conducta funcional en cuanto a la cantidad de quejas o denuncias en trámite que hubiera o también las sanciones que se le hubieran puesto por los órganos de control interno y una evaluación de la situación económica patrimonial de los magistrados, ¿no? Hay efectos de corroborar que el patrimonio que tengan en cada proceso de ratificación sea el que han ganado en la actividad judicial o fiscal, ¿no? Ahí se podía cruzar y ver si había una desproporción de patrimonio. Pero nosotros también sabemos que cuando hay otros mecanismos, ¿no?, se puede muy bien también disimular algún patrimonio que no está de acuerdo, obtenido de acuerdo a ley. En ninguna ratificación actualmente, que yo recuerdo, ha habido un tipo de muestra de un desbalance patrimonial y que haya habido procesos de no ratificación por desbalance patrimonial. No han habido, ¿no? Entonces, los mecanismos de evaluación de los magistrados en las ratificaciones han sido, en su gran mayoría, ¿no?, un cúmulo de papeles, un cúmulo de tiempo y también a la vez un perjuicio a los justiciables, a ustedes mismos. Si ustedes litigan, ya sea como abogados o como partes demandantes o demandados, pues habrán visto que en algunas ocasiones el proceso está para sentenciar y al juez lo ponen a ratificación, ¿no? O el proceso está para sentenciar la denuncia penal y al fiscal va a pasar por ratificación. No sé si ustedes habrán escuchado esa palabra cuando han ido a buscar al despacho judicial o fiscal. ¿Qué significa eso? Demora. Demora. Entonces, si estamos en un sistema en el cual vamos a promover que la justicia sea ágil y célere, pues también tenemos que considerar cuáles son las trabas que existen, ¿no? Y una de las trabas que también se dan en los procesos judiciales es cuando un magistrado pasa por una ratificación. ¿Por qué? Porque, número uno, es la oportunidad en la cual se pone en jaque el despacho judicial o fiscal, ya que habrá que rendir cuenta de nuestras funciones. Y no es sencillo. No es sencillo. A veces a los jueces nos miran como que tuviéramos la suerte de ser jueces y que todos nos hacen el trabajo. No es así, ¿no? Cuando es un trabajo colectivo, es un trabajo corporativo, el juez es cabeza de un despacho o de un equipo humano de trabajo y todos formamos parte de un mismo órgano, un mismo organismo, un organismo de funcionamiento. Entonces, ¿qué sucede en la práctica cuando un juez o un fiscal pasa por ratificación? Se aguanta todo. Pero no se aguanta porque el juez o fiscal quiere aguantar, sino porque como pasa por esta evaluación, que es vital para ratificarlo, implica que hay que presentar todos los requisitos necesarios para ser ratificado en la confianza de continuar en el cargo. Ello no es sencillo. Es un proceso de recabar certificados, recabar constancias de los órganos de control interno, actualizar toda la data que cada magistrado fiscal tiene de los procesos de amparo contra las lecciones judiciales, amparo contra dictámenes fiscales, que todos los magistrados siempre tenemos. ¿Por qué tenemos nosotros? ¿Porque nos quieren mucho? No. Sino porque hay un proceso judicial, hay una controversia entre las partes y la que no gana, no entiende que ha perdido, va a siempre estar impugnando y cuestionando porque quiere una satisfacción. Va a agotar toda la vía civil, la vía penal, la vía contenciosa. Termina de agotar toda la vía correspondiente e interpone su recurso de amparo o su recurso de habeas corpus, si es que está detenido, procesado penalmente. El proceso llega como amparo al Tribunal Constitucional muchas veces por la improcedencia. Pero como perdió en el Tribunal Constitucional y bueno, el abogado le dice, si tenemos un chance adicional, pues hacemos las quejas también a los magistrados. Entonces, el magistrado tiene también su archivo personal. Archivo personal de denuncias, de quejas y de demandas de amparos o de habeas corpus contra sus resoluciones judiciales. Entonces, armar todo una data, preparar el expediente de la ratificación es un tiempo y ese tiempo se le quita al despacho judicial o al despacho fiscal. Entonces, ahora, con esta propuesta de una evaluación académica a la mitad del periodo de la ratificación, ¿qué va a significar, doctor Luis Quispia Stovilka? Va a significar una segunda parálisis temporal en los despachos judiciales y fiscales. ¿Eso será bueno? ¿Será positivo? No sé. Espero que los votantes no cambien el voto el día de hoy en la noche. Pero yo les adelanto que es necesario tomar medidas. Ahora, ¿por qué tenemos que pasar los jueces y fiscales por toda esta tarea de armar un expediente de ratificación que de por sí implica una preocupación personal y un despeño de tiempo? Porque hay que hacerlo en el día. El expediente no vamos a hacer en la noche, en la noche tenemos que dormir, ¿no es así? Entonces, hay que hacerlo en el día. Y en el día hay que preparar, hay que ordenar todo lo que tenemos. Entonces, y hay que, después de ordenar toda la papelería que tenemos nosotros, tenemos que vaciar en una base de datos que el Consejo de la Magistratura había creado para poder presentar todo el expediente virtual de ratificación. Conclusión, se había ya creado una actividad nueva adicional cerca por el Girón a Zángaro. No solamente la expedición de los títulos internacionales, sino también tipeos en base de datos del CNM. O sea que todos los magistrados tienen que armar sus documentos y luego al contacto del tipeador que hay en a Zángaro buscarlo para que se encargue de vaciar en la base de datos. Me pregunto, doctor Luis Quisperto Vilca, ¿por qué tenemos que hacer esa tarea a los jueces a los tres años y medio y luego a los siete años? ¿Por qué no se hace de una vez una única data en la cual tengamos que estar actualizando la información que tenemos y si hay alguna evaluación que se tenga que hacer la hagamos? Si hay algo que agregar alguna cosa del último año la incorporemos, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos que siempre estar dando vueltas sobre grandes procedimientos informáticos, administrativos que a la larga perjudican a los jueces y fiscales, pero a la mes a la larga en el fondo ¿a quién perjudica? A todos. Perjudican a todos porque el proceso judicial no avanza. Ahora dicen que viene una huelga de acá a dos, una semana, ya va a ser una paralización de audiencias y una paralización de trámites. A los fines de año generalmente también hay una huelga de los personal que es justa, es reivindicativa, pero también implica un alargamiento de los trámites y los procesos judiciales. no se asusten, es para despertarlos, pero yo les comentaré de que se requiere y ya que estamos acá invitados por el Ministerio de Justicia, por algo nos habrán invitado, es para dar nuestros aportes y nuestras participaciones y nuestras vivencias. Entonces, cuestionar no se puede cuestionar porque es necesario refundar este sistema de selección, nombramiento, destitución, remoción, ratificación de los jueces. Si las cosas no han funcionado bien y si nosotros mismos tenemos que asumir los errores, defectos, pecados, actos delictivos que lamentablemente algunos integrantes han realizado, pues hay que asumir medidas que permitan un renacimiento del sistema de justicia. Creo que esta es una oportunidad valiosa para reglamentar y para poder desarrollar aspectos positivos que permitan que los jueces y los fiscales encuentren realmente su motivación porque somos jueces y fiscales y porque desarrollamos esta actividad. Aunado a ello quisiera dar la bienvenida al doctor Cofi González aquí presente Buenas noches doctor Cofi el tema de la carrera judicial es necesario considerarlo también en la ley orgánica en otros sistemas comparados el juez es seleccionado en un proceso y es capacitado previamente antes de asumir un despacho judicial o fiscal esto es vital particularmente de mi experiencia yo puedo señalar tuve la oportunidad de trabajar en la corte suprema antes de ser magistrada y eso me adquirió un bagaje de conocimiento pero los profesionales del derecho que ingresan a la magistratura de frente digamos se enfrentan con muchas situaciones que son desconocidas porque la carrera jurídica la carrera formativa de un profesional da los elementos necesarios para el conocimiento de la ciencia jurídica pero la carrera judicial o fiscal tiene su propio lenguaje tiene su propia metodología tiene su propia idiosincrasia ¿no? por ejemplo una anécdota yo recuerdo una colega mía había ingresado muy entusiasta a ser magistrada y ella ingresó a un juzgado que tenía una cantidad de atraso de procesos pensionarios ¿no? ella recibió recién titulada por el Consejo Nacional de la Magistratura contentísima se puso a trabajar y al medio año le comenzaron a notificar una serie de atrasos demoras ¿no? demoras que eran imputables a los magistrados que habían estado a cargo de ese despacho antes ¿cuál fue el problema o cuál fue la omisión que ella tuvo al asumir este cargo? el no haber realizado un inventario judicial de lo que recibe y eso es lo que hacemos todos cuando estamos ahí nos cambian de despacho ¿no? para deslitar responsabilidades porque si no es uno que va a tener que responder funcionalmente de los atrasos o los malos trámites que hubieran en el propio despacho entonces eso es una anécdota sencilla que da a conocer que el despacho judicial varía de lo que en la formación jurídica universitaria se hace el despacho judicial y fiscal tiene una propia práctica ¿no? y ello obviamente requiere conocerlo nosotros en el Perú no tenemos una formación de jueces y fiscales cuando yo fui nombrada tuve una clase de despacho judicial el magistrado supremo que nos dio la conferencia nos dijo yo no voy a hablar de despacho judicial porque ustedes van a aprender en la práctica así que voy a pasar a hablarles del tema de mi especialidad la casación civil ¿no? y era una gran una gran omisión porque justamente uno cuando está ingresando a la carrera judicial necesita tener los necesarios lineamientos de cómo conducir una carga procesal cómo programar las vistas cómo desarrollar las audiencias cómo instruir la debida notificación cómo instruir al personal jurisdiccional para que trabajen en una en un ritmo de trabajo colaborativo no independiente no egoísta ¿no? cómo hacer para que haya la menor cantidad de errores ¿no? porque las nulidades muchas son nulidades que obviamente son propiciadas por las adaptaciones de las partes pero también hay muchas nulidades que pueden ser evitadas ¿no? y que con la una debida organización planeamiento distribución adecuada de un equipo de trabajo se puede manejar ¿no? he visto colegas que inclusive dicen no, mi equipo de trabajo ninguno maneja ninguno sabe no, no es así hay que saber también conducirnos liderar un equipo de trabajo y ver los defectos y comenzar a manejar todos los despachos judiciales no es igual que un estudio de abogados o una agencia bancaria ¿no? no tenemos muchas limitaciones tenemos que trabajar con papeles reciclados a veces el tóner no llega el tóner tenemos que recargar por nuestra cuenta los tóner para poder tener el papel también a veces sucede que no se renuevan los contratos al personal pero el sistema de justicia no es solamente los jueces doctor Luis Quispe Atovilca es todo un conglomerado de necesidades y de deficiencias y de situaciones que se presentan ¿no? entonces estos puntos que estoy tratando a raíz de su exposición pretenden justamente aportar algo más en cuanto a lo que deberíamos considerar en la Junta Nacional de Justicia ¿no? y yo propongo que se pueda elaborar una única base de datos de los magistrados el Consejo Nacional de la Magistratura para las ratificaciones había elaborado una hoja única de magistrado pero como yo ya le explicaba hace un momento requería una especialización y un digitador especializado para que pueda vaciar la información además que nos exigían un escaneo de todos los documentos ¿no? creo que si desde que uno ingresa a la magistratura tiene sus documentos iniciales ¿por qué eso no es el punto de partida para manejar la base de datos? ¿no? ahora existe también duplicidad de base de datos el CNM maneja una base de datos para las ratificaciones y el Poder Judicial tiene su propia base de datos para la oficina de meritocracia de los jueces ¿no? entonces tenemos que hacer una recapitulación de nuestra documentación ¿no? y armar cada año y presentar nuestros folders actualizados a la oficina de meritocracia de la Corte Suprema que es forma un cuadro de méritos diferente a lo que prevé el CNM ¿no? ahora vinculado con la base de datos también está el problema de los de los cuadros de valoración ¿no? de los concursos usted señalaba ¿no? el problema que había que este de los de los de los audios ha salido algunas preferencias algunos candidatos ¿no? o los o también cuando habla usted que la Junta Nacional de Justicia podrá entrar a una revisión de aquellos procesos disciplinarios ¿no? o procedimientos de ratificaciones en los cuales hubiera habido este algún tipo de información que se hubiera proporcionado a los jueces o fiscales bueno ahí también está el problema de las conocidas recalificaciones de currículums y de hojas de vida ¿no? en los concursos era un poco digamos una tónica en los últimos años que se calificaba las notas ¿no? y un postulante tenía 62 puntos pero como requería tener mínimo 65 puntos para la para poder ser expedito para ser nombrado mediante la vía de las recalificaciones ¿no? alguien que tenía 62 puntos pasaba a tener 92 puntos pero una cosa pero extraordinaria ¿no? entonces hay que verificar cuáles son los mecanismos necesarios y cuál es la permanencia que debe tener una tabla de valoración de méritos porque el hecho que también se cambie de una tabla de valoración de méritos de un concurso a otro inclusive habiendo tres concursos en un año bueno pues este ¿cuál es el tipo de juez que se quiere? ¿no? ahora el tipo de juez que se quiere existe una discusión eso viene de hace larga data ¿no? y cada consejo de la magistratura siempre se ha planteado su ideal de perfil del juez ¿no? yo recuerdo al doctor Carlos Montoya Guerri el año 94 él estaba también preocupado por saber cuál era el perfil de postulantes que llegaban al consejo nacional de la magistratura llegó a impulsar un estudio para ver la procedencia la especialización y parece que este es un tema que no se maneja o se presupone que cada consejo nacional de la magistratura para cada conformación adopta un perfil del juez cuando debería haber unas bases mínimas de lo que debe ser un juez o un fiscal en el Perú ¿no? y ello obviamente no puede ser pues algo tan variable manejable por determinados sesgos de los integrantes del consejo de la magistratura o de lo que ahora va a ser la junta nacional de jueces ¿no? y sobre y quisiera terminar si me lo permite con el tema del control funcional de los jueces y fiscales ¿no? nosotros tenemos en el poder judicial la oficina desconcentrada de control de la magistratura que es el órgano de primera instancia el órgano superior es la OJMA en la Corte Suprema y en la Fiscalía de la Nación y también existen las fiscalías de control interno ¿no? hay una sobrecarga de quejas de denuncias tanto en la Fiscalía de control interno contra los fiscales como contra los jueces en la Oficina de Desconcentrada de Control de la Magistratura por esta idea de que la parte que pierde quiere agotar todas las medidas ¿no? para efectos de conseguir que el juez cambie de criterio ¿no? cuando la sanción disciplinaria si es que se pudiera llegar a dar no va a determinar un cambio de la sentencia que ordena el desalojo o de la sentencia que ordena que el padre pague los alimentos eso no va a ocurrir eso no va a ocurrir entonces existe también y eso es un tema ya de cultura jurídica de formación jurídica que atañe también a una debida orientación asesoría de los abogados a los litigantes ¿no? en cuanto a cuáles son los alcances de la labor de la asesoría jurídica y del litigio y qué es lo que se puede obtener y qué es lo que no se puede obtener también es cierto que muchos abogados dicen bueno yo tengo que también ganarme mis ¿no? mi dinero mis ingresos pero está en juego también la propia esperanza de las partes que llevan un proceso judicial ¿no? entonces acá hay varias variables en conjunto la formación judicial la selección de los jueces la carrera judicial el control la el proceso de las ratificaciones el proceso de la evaluación ¿no? ahora y es un tema final que obviamente requiere inclusive mayor desarrollo es el papel de la academia de la magistratura ¿no? la academia de la magistratura no debe ser solamente un ente para dar conferencias sobre el derecho cibernético el derecho mundial del agua ¿no? o el derecho indígena sino también debe contribuir a que estos problemas de inconducta funcional que se presentan en la judicatura o en las fiscalías puedan ser solucionados ¿no? yo a veces tengo que llevar los cursos en la academia de la magistratura ya no como profesora sino como alumna por lo que el consejo de la magistratura nos había exigido un requisito de tener también nuestros diplomas de la academia de la magistratura como requisito y bueno encontrarme como usuaria y satisfecha ¿no? porque lo que uno quiere es que la academia contribuya en darnos los mecanismos y los insumos necesarios para desarrollar mejor mi labor como juez eso debería darnos la academia algo más proactivo pero a veces las conferencias bueno pues muy bien uno las puede recibir en otros lugares bueno agradezco la atención del público presente y también doctor Luis Fripe Azor Vilca por la oportunidad de participar en esta primera conferencia muchas gracias el doctor Gorky González Mantilla es un profesional principal en filosofía del derecho argumentación jurídica y teoría constitucional doctor en justicia constitucional y derechos fundamentales por la universidad pisa de italia magíster en derecho civil por la pontificia universidad católica del perú abogado por la universidad católica santa maría diploma de posgrado de estudios e investigación en el sistema jurídico romanístico por la universidad de roma dos ha sido visiting schulert en la universidad de wisconsin madison con beca de la fundación ford sus investigaciones están referidas a los problemas del sistema de justicia del perú desde la historia la filosofía y la teoría política a las causas de la discriminación en el perú desde el ciclo dieciséis a la enseñanza del derecho y la cultura jurídica recibamos con fuertes aplausos al doctor Gorky González Mantilla actual profesor de la universidad pontificia católica del perú hola buenas noches quiero agradecer la invitación para compartir bueno tener el honor de compartir la mesa con la doctora Emilia Bustamante colega de la universidad y bueno el colega que nos acompaña esta noche también con ustedes para conversar sobre un tema que entiendo es de enorme importancia y actualidad de enorme incidencia en lo que pueda pasar también en el futuro inmediato en general en lo que pueda pasar en la configuración del propio sistema democrático porque estamos hablando precisamente de la reforma de uno de los espacios más importantes del sistema democrático me refiero al sistema de justicia y en particular a las propuestas de reforma o a la propuesta de reforma aprobada que va a ser sometida al referéndum respecto de la Junta Nacional de Justicia que bueno que ha cambiado o el Consejo Nacional de la Magistratura que ha cambiado de nombre por Junta Nacional de la Justicia En realidad hay muchas consideraciones que tendríamos que discutir sobre este tema porque como bien sabemos el Consejo Nacional de la Magistratura es el resultado de una propuesta que no llegó a madurar con todo y que además surge de un proceso constitucional hasta cierto punto inacabado o también podríamos decir que es el resultado de una constitución que nunca logró me refiero a la constitución del 93 que nunca logró o sobre la que nunca se ha logrado definir claramente los orígenes de su legitimidad y yo diría que una de las razones por las cuales el Consejo de la Magistratura ha tenido tan triste final tiene precisamente su origen en esto diría yo que es la fórmula institucional o la fórmula política del Estado la falta de criterios para poder mirar el bosque el conjunto la estructura de frenos y contrapesos que hizo posible que tuviésemos un Consejo de la Magistratura configurado con representantes de la sociedad civil por ejemplo cuando lo razonable es pensar que la sociedad civil se mantenga en un espacio para cumplir la función que desde la teoría democrática y republicana le corresponde esto es hacer las veces de gente vigilante y no incorporarse en la función estatal porque entonces se pierde precisamente la razón por la cual existe como sociedad civil y lo que hemos tenido es un poco eso la sociedad civil al interior del Consejo de la Magistratura luego la falta de responsabilidad y de controles para pedirle cuentas a estos representantes de la sociedad civil ha traído como consecuencia entre otras cosas el que no se pueda por ejemplo medir lo que hemos presenciado luego hace poco tiempo a través de los audios me parece sin embargo que no solo es un problema que tiene que ver con la sociedad civil hay un asunto vinculado creo que hay que decirlo en voz alta a una falta de compromiso institucional de parte de las propias entidades del sistema de justicia en la medida en que como recordaremos el Consejo de la Magistratura estaba también conformado por representantes del Ministerio Público y del Poder Judicial y que yo recuerde salvo en una o dos contadas excepciones no hemos tenido representantes que den la talla y esto pudo haber sido muy sencillo el Poder Judicial pudo haber propuesto a personas de su confianza lo propio lo propio pudo haber ocurrido con el Ministerio Público de su confianza pero que además tuviesen pues la preparación y una cosa que me parece que resulta siendo fundamental en los funcionarios públicos y sobre todo en los funcionarios que cumplen esta delicada tarea porque finalmente un representante o un miembro del Consejo de la Magistratura cumple las funciones que la Constitución ha reservado para las altas magistraturas es un magistrado y estoy hablando de la lealtad constitucional la lealtad a la República me parece que no hemos tenido esto en los representantes que provenían del Ministerio Público y del Poder Judicial en el Consejo de la Magistratura la responsabilidad de quienes de quienes pues tenían o tuvieron la posibilidad de designarlo la sala plena del Poder Judicial y la Junta de Fiscales del Ministerio Público esto ha ocurrido de manera sistemática entonces está bien por un lado tuvimos representantes ante el CNM que provenían de la sociedad civil organizada le hace universidades colegios profesionales y ya sabemos que pues en este escenario se produjo un descontrol porque evidentemente aquí también tenemos que valorar la importancia que tiene algo así como la resaca de los años noventas entonces este desorden esta falta de articulación y de compromiso con los valores del gremio hizo posible que se permearan intereses de todo tipo y que muchos de estos gremios sirvieran centralmente intereses personales además me parece que hay un elemento que también tenemos que reconocer y valorar siempre y tiene que ver con el momento en el cual me parece que es en el año 96 o 97 cuando se dicta el decreto legislativo 882 que subvierte el sentido de la universidad en el Perú y permite la creación de universidades bajo modalidades empresariales entonces es en este momento en el que el sistema universitario empieza a a colapsar y finalmente colapsa porque el órgano que para efectos en lo que significa el consejo universitario el órgano que tenía que designar a los representantes de las universidades en un momento determinado se vio literalmente cooptado por intereses empresariales eran los intereses de los propietarios de las universidades que en un momento determinado terminan siendo mayoría al interior de la asamblea de rectores pero ese es un contexto el otro es el que estoy refiriendo porque el poder judicial no pudo nombrar durante todo el tiempo a representantes como diríamos aceptables razonables y lo propio en el caso del ministerio público bueno este modelo aparentemente ha llegado a su fin ha fracasado y lo que tenemos ahora en sustitución de él es decir en sustitución de un modelo entre comillas corporativo tenemos ahora un modelo que apunta a ser meritocrático sinceramente me parece que el cambio no necesariamente debe traer una consecuencia feliz quiero decir un cambio normativo no produce resultados mágicos más aún cuando estamos hablando de reglas porque son reglas las que se están modificando que hacen referencia a la forma como se va a componer del consejo de la magistratura que pues al final van a tener que ser operadas por personas por ejemplo los magistrados del poder judicial todos han ingresado por mérito no es así el sistema peruano dice que para ingresar a la magistratura pues uno debe cumplir ciertas condiciones que son sometidas a un esquema de mérito ingresan los mejores y lo que tendríamos que preguntarnos es si ese sistema de mérito produce necesariamente los mejores magistrados entonces el mérito tampoco es una garantía absoluta como como se podría pensar de que de la noche a la mañana vamos a tener un cambio sustantivo es decir como que de cara a sello o viceversa porque los modelos no son mágicos en 1914 hay un juez de guánuco juez Bernardino León y León que en el caso peruano se plantea la necesidad de crear un jurado de honor o un jurado de la magistratura con el objeto de prevenir un problema que ya se veía evidentemente a lo largo de toda la república en el país pero que en ese momento era urgente y estoy hablando de 1914 es decir en el periodo de la guía y este juez propone la creación de un jurado de honor de la magistratura que tuviese un funcionamiento temporal cada vez que hubiese necesidad de nombrar jueces ¿por qué menciono esto? porque en el caso peruano en efecto tenemos como diríamos desde una perspectiva precoz una propuesta que sin embargo no se logra materializar en el mundo sino en la tradición eurocontinental luego la segunda guerra mundial con un caso que es además emblemático y es el caso italiano cuando uno piensa en consejo de la magistratura debería pensar creo yo fundamentalmente en el modelo italiano pero no perdamos de vista que la necesidad de tener un órgano que desvinculara la presencia de la política sobre todo esa era la mayor preocupación la presencia de la política en los nombramientos judiciales estaba ahí en el Perú mucho antes porque luego de la propuesta del juez Bernardino León y León se van a ir produciendo otras en los distintos procesos por ejemplo en la discusión a propósito de la constitución de 1920 y en la constitución de 1933 este tipo de consideraciones van a ser discutidas en el año 50 y posteriormente nuevamente y no nos olvidemos esto creo que es bien interesante que el primer consejo de la magistratura en el caso peruano se hizo nada menos que en el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado es curioso como una instancia pensada para evitar la injerencia de la política es decir una instancia que además en el mundo occidental si pensamos nuevamente en Europa continental tiene una matriz central y esencialmente democrática en el caso peruano se materializa en el contexto de un gobierno dictatorial un gobierno militar que fue el primer consejo de la magistratura que dicho sea de paso estuvo integrado por algunos juristas muy renombrados en aquel tiempo y respetados más allá de otras consideraciones bueno entonces lo cierto es que cuando hablamos del consejo de la magistratura nos estamos refiriendo a una institución que parece obvio aparece tardíamente en la configuración de los sistemas políticos contemporáneos reitero aparece luego la segunda guerra mundial como una institución orientada centralmente a evitar la intermediación del poder político en el nombramiento de los jueces y entonces aquí viene la preocupación desde mi punto de vista estamos asistiendo a la reforma es una reforma es una mini reforma que plantea un sacudón en el contexto de una institución el consejo de la magistratura pero la corte suprema está intocada la corte suprema tiene un diseño institucional que es bien discutible tiene competencias que son no lo digo yo lo dicen los expertos procesalistas bastante discutibles más allá de considerar que existen una serie de pautas que no están presentes en la constitución y que pueden fácilmente seguirse en el ámbito más legislativo me refiero a la ley orgánica por ejemplo y a las propias prácticas institucionales de la corte suprema que como ha sido dicho por muchos expertos corresponden a una visión del trabajo institucional del siglo XIX tenemos una corte suprema que pues organiza su despacho judicial como si estuviésemos en el siglo XIX entonces vamos a reformar el consejo de la magistratura para tener una institución sobre la base de consideraciones meritocráticas pero mantenemos intocada una institución que trabaja como si estuviésemos en el siglo XIX con competencias que son discutibles es una corte hipertrofiada que maneja un despacho judicial gigantesco donde eventualmente una multa de tránsito puede llegar a ser conocida en esa instancia vamos a reformar el consejo de la magistratura pero sin embargo mantenemos el órgano de control tal como existe la OCOMA que para muchos yo he investigado un poco la realidad y yo tengo la sensación de que es un modelo que no resiste el menor análisis es heredero de una tradición de la tradición del gobierno militar de los años 70 y podríamos decir casi casi que es una suerte de dinosaurio en el puente Manhattan ¿qué hace la OCOMA? como está tal cual es metida en una institución como el sistema de justicia o como el poder judicial tendríamos que apuntar a una reforma severa de esta institución que produzca lo que creo que es muy importante es seguridad en el ejercicio de la independencia de los jueces me parece que tenemos que pensar en que los problemas disciplinarios tienen que procesarse a través de órganos especializados como se hace en el mundo contemporáneo y creo que quizás habría que echarle una mirada a las experiencias contemporáneas que además no son muy lejanas veamos la sala disciplinaria colombiana y vamos a encontrar que una sala disciplinaria está conformada por jueces que no tienen que moverse de su función y están dedicados precisamente a la función disciplinaria del sistema de justicia se me ocurre pensar en voz alta en este momento ¿por qué tenemos que tener a la OCMA convertida eventualmente en una gestapo a veces haciendo operativos encubiertos y cosas de ese tipo? ¿por qué? ¿acaso no existe o no está el Ministerio Público para hacer esa función? ¿acaso no se podría crear un brazo policial dedicado adscrito a esa función? ¿por qué no dejamos a los jueces que hagan su función que es la de impartir justicia? el Consejo de la Magistratura y en este caso la Junta Nacional de Justicia tiene me parece un un problema que es fundamental en el caso peruano y es que está previsto básicamente para cubrir uno de los aspectos básicos o mínimos de lo que una institución de ese tipo tiene que hacer sin embargo si uno recurre a la fuente originaria del modelo o sea mirando el bosque el modelo republicano y cuál es el papel de cada una de las funciones no nos olvidemos que en Europa continental aparecen las instituciones como el Consejo la Corte Constitucional también y las otras instituciones clásicas se van a remodelar en función de presupuestos que aspiran a ser enteramente nuevos o en todo caso a corresponder con cosas que en el pasado es decir de la preguerra de la Segunda Guerra Mundial no se cumplía me refiero a la realización de la Constitución en la práctica y por eso es que se habla de la constitucionalización del derecho la constitucionalización de la política bueno el Consejo de la Magistratura cumple una función vinculada con la constitucionalización de la justicia y en ese sentido hace las veces de mascarón de proa del sistema de justicia entonces los jueces ya no tienen que preocuparse por el gobierno del Poder Judicial para eso está el Consejo de la Magistratura ¿por qué los jueces tienen que ¿por qué los jueces tienen que preocuparse por gestionar tienen que plantearse el problema de pues la administración del nombramiento de funcionarios cada cierto tiempo de estar expuestos incluso a que estos funcionarios les fallen como ha ocurrido en el pasado reciente con algunos secretarios generales o gerentes del Poder Judicial ¿por qué no dejamos que esa tarea se realice como debería ser creo yo zapatero a tus zapatos? los jueces deben dedicarse a juzgar y deben dedicarle todo el tiempo posible a la función de juzgar y la labor de capacitarse para ser jueces entonces ¿quién debería cumplir esa labor? probablemente el Consejo de la Magistratura probablemente el Consejo de la Magistratura como en el caso italiano debería dedicarse a enfrentar los problemas de conflictos políticos debería dedicarse a sacar la cara por el Poder Judicial cuando sea necesario frente a los demás poderes y debería ocuparse de todo el trabajo relacionado con el gobierno del Poder Judicial vean una cosa la constitución del 93 le ha dado un nombre a la autoridad máxima del Poder Judicial la llama presidente del Poder Judicial ¿no les parece raro? ¿cómo puede haber un presidente del Poder Judicial? ¿en razón de qué tiene que haber un presidente del Poder Judicial? ¿no les parece que eso termina siendo hasta inconstitucional? no quiero decir que existe una norma de la constitución que sea inconstitucional pero ¿no les parece por lo menos sospechoso que un sistema donde no debe existir distinción por jerarquía porque el Poder Judicial es un poder difuso los jueces no se distinguen por su jerarquía se distinguen por su competencia por sus competencias todos los jueces son iguales si establecemos diferencias de jerarquía ya no estamos hablando del Poder Judicial de un gobierno democrático estamos hablando de un Poder Judicial de la preguerra ¿no? del tiempo del modelo napoleónico ¿no? entonces ¿por qué tiene que haber un presidente del Poder Judicial? los jueces no necesitan tener un presidente los jueces deben dedicarse a juzgar porque es un poder difuso es que si le damos el nombre de presidente a una autoridad como en este momento existe en el caso del Poder Judicial es que estamos pretendiendo comparar la función judicial con la función de la burocracia común y corriente y los jueces están por encima de eso no nos olvidemos que los jueces son los garantes de la democracia en el mundo contemporáneo los sistemas democráticos le han confiado a los jueces esa labor los jueces a través de sus fallos producen no solo decisiones que inciden en las partes sino que producen estabilidad social y la estabilidad social la confianza y la legitimidad en las instituciones es precisamente una de las bases sobre las cuales se sostiene cualquier modelo democrático constitucional en el mundo contemporáneo dejemos a los jueces que hagan esa función que cumplan su función de esa manera porque de otro modo estamos impidiendo que esta finalidad o que esta labor que esta misión que la constitución les ha encomendado se cumpla a medias el consejo de la magistratura entonces es solo una parte de lo que creo debería repensarse en el plano constitucional si hablamos de la reforma y bueno sin embargo como decía hace un instante una reforma de este tipo no es magia y no va a generar necesariamente una respuesta o un resultado mágico me parece que hay un problema en el fondo de todo esto y creo que es algo que seguramente pues tiene que ser asumido al margen de lo que significa una reforma legal e incluso una reforma constitucional me refiero a la cultura legal a esto se ha referido a la doctora Bustamante hace un instante y me parece que es clave ninguna reforma va a funcionar en el plano legal quiero decir si es que no somos conscientes de una cosa que es muy simple finalmente las leyes no son otra cosa que pues estructuras paragráficas que van a ser interpretadas por los abogados por los jueces por los fiscales estas estructuras lingüísticas son interpretadas en función de determinadas apreciaciones que traen consigo adscripciones valorativas es ese problema de fondo que tenemos en el país y me estoy refiriendo al formalismo jurídico el formalismo jurídico que es la sobrevaloración del texto legal la sobrevaloración de las formas o el asumir que las formas están por encima de los hechos creando una realidad paralela completamente el formalismo legal eso es lo que tiene que cambiar si no cambia eso podemos tener la mejor constitución formal del mundo podemos tener cualquier texto constitucional brillante maravilloso pero si nuestra cultura legal sigue siendo formalista es lo mismo que nada y esto funciona tanto para el ámbito público quiero decir para la función pública como para el ámbito privado los abogados en general de los estudios privados se comportan de la misma manera es decir también son formalistas los estudios más renombrados los 10 o 15 estudios top de Lima les aseguro ya sea que actúen como árbitros o que hagan sus escritos van a tener siempre el anclaje del formalismo legal esto es lo que impide que avancemos el formalismo legal ha sido una suerte de ancla en la historia republicana respecto de lo que significa el reconocimiento y el ejercicio de los derechos el formalismo legal impide que la constitución valorativamente hablando se realice somos iguales pero en el fondo no lo somos pues porque para el formalismo legal lo importante es que la ley diga que somos iguales entre la ley aunque materialmente existan diferencias y brechas y brechas insalvables somos iguales pero las mujeres no votan somos iguales pero las mujeres no ganan el mismo salario somos iguales pero existen mecanismos que impiden que las mujeres puedan denunciar por ejemplo situaciones de violencia ¿dónde está la igualdad? entonces la igualdad material crítica es la que tendría que valorarse pero el formalismo impide que esto ocurra porque en las facultades de derecho nos entrenan o mejor dicho nos desentrenan o nos entrenan con esta suerte de discapacidades son discapacidades aprendidas los abogados somos discapaces porque así nos han entrenado a ver una realidad paralela que es la realidad del texto y no la realidad que vivimos eso es lo que tiene que cambiar para que podamos luego pensar que las reformas institucionales van a en efecto tener un resultado positivo sobre la base de estas consideraciones me parece que una reforma no nos olvidemos en líneas generales implica una crítica ¿por qué quiero reformar? porque considero que esto está mal y una reforma constitucional es una cosa bien fuerte o sea no estoy cambiando una regla legal un reglamento de tránsito estoy cambiando la constitución ¿y qué es la constitución? la constitución no es un papel bueno fuese claro se refleja ¿cómo diríamos? referencialmente a través de un papel la constitución es mucho más que el papel la constitución es el espacio cultural en el cual nosotros ejercemos nuestros derechos y libertades básicas fundamentales esta es la constitución el ejercicio de la libertad de opinión de crítica lo que tenemos en este momento en esta sala es la constitución a ver cambiemos esto pues en un papel no porque cada quien está pensando y está opinando internamente y si eventualmente levanta la mano pues lo va a poder hacer eso es la constitución el que haya venido hasta aquí eso es la constitución entonces una reforma constitucional es una cosa muy seria y si queremos cambiar algunas cosas en la constitución hay que pensar que moviendo una parte de la constitución quiero decir el texto voy a probablemente afectar el conjunto y eso es lo que está pasando ahora han cogido el consejo de la magistratura porque se produjo un problema coyuntural sí pero y el resto no sería no hubiese sido mejor dejarlo así o en todo caso aprovechar la coyuntura para hacer una reforma parcial en serio yo suelto esas preguntas nada más para que ustedes valoren porque al final lo que tenemos frente a nosotros críticamente hablando es un referéndum que por lo menos respecto a este tema en particular produce muchas preguntas concretamente conversaba con un colega alemán antes de ayer y me decía en Alemania el 90% de los alemanes educados no sabrían cómo contestar esa pregunta la de el consejo la de la Junta Nacional de Justicia ¿qué persona que camina por la calle en este momento tiene una idea concreta de lo que es el consejo de la magistratura ¿se tiene sentido someter referéndum si se cambia o no se cambia esta institución? pero digamos la leche está derramada tenemos que enfrentar lo que tenemos y eso es lo que hay el consejo de la magistratura entonces está siendo sustituido por la asamblea de justicia y la asamblea de justicia está cambiando fundamentalmente la forma a través de la cual se configuran se configura el consejo en este caso la asamblea el órgano como les decía hace un instante la sustitución del enfoque corporativo por uno de mérito no necesariamente asegura que va a ser mejor pero en abstracto creo que puede ser mejor el hecho de que ya no tengamos el supuesto en el cual por lo menos es una opinión personal que el consejo o en este caso la junta esté integrada por una mayoría de personas que no tengan formación jurídica yo siempre fui de la idea de que una institución de ese tipo tenía que responder a una realidad que era eventualmente de sentido común pero que en líneas generales abordaba problemas de carácter jurídico entonces no parecía muy razonable que tuviese personas sin formación jurídica y que en algún caso esto ocurrió en algún momento no nos olvidemos incluso llegó a existir una mayoría de integrantes que no tenían formación jurídica en este caso bueno esto podría ser algo positivo si en abstracto si por lo demás la evaluación parcial que es otro elemento que ha cambiado ya no estoy hablando de la composición estoy hablando de las funciones porque las funciones son prácticamente las mismas y se han agregado algunos elementos uno de ellos es el de la evaluación parcial no nos olvidemos que la evaluación parcial estaba presente en la ley de carrera judicial y el tribunal constitucional declaró que en los términos de la constitución del 93 esta pues era inconstitucional entonces fue dejada de lado pero ojo aquí también hay una cosa que mencionar fue atribuida como responsabilidad al poder judicial es decir es lo que se llama la evaluación del desempeño entiendo que el poder judicial tiene una oficina que ha estado trabajando todo ese tiempo en armar la estructura para llevar adelante la evaluación del desempeño de los jueces pero por lo que yo sé esto no no presenta resultados visibles bueno ahí está pues ¿no? les han puesto la evaluación parcial que va a ser una cosa bien bien compleja si ya es complejo el escenario que se abre con la evaluación integral a los 7 años ¿no? miren no existe consenso sobre cuáles son los criterios o los mejores criterios para hacer una evaluación del trabajo de un juez incluso en algunos contextos vuelvo a mencionar el caso italiano esto ha sido muy discutido lo que se ha llevado a sostener inclusive que evaluar el desempeño de un juez puede significar una contravención al principio de independencia o puede estar generando un elemento de jerarquía que termina siendo a la larga un contexto de inconstitucionalidad también respecto de lo que significa la función del juez no existe entonces un acuerdo definitivo sobre qué es lo mejor pero parece que es evidente que la evaluación del desempeño es necesaria cuidando una cosa que es central los jueces no son funcionarios asimilables a la idea de un burócrata los jueces tienen independencia tienen inamovilidad respecto de esto aunque se hayan producido algunas críticas el modelo republicano ha incorporado esta esta configuración y me parece que es insubstituible por el momento a menos que existan mejores razones para sostener lo contrario y precisamente entre estas razones que irían en un sentido negativo hay que mencionar el caso de una función que ha sido atribuida al consejo cuando esta ya había sido relativizada en la constitución del 93 me refiero al caso de la ratificación porque la ratificación es una institución que no tiene ningún sentido en el contexto de un estado constitucional donde se respeta el significado que adquiere la función judicial como es eso de que a los jueces yo los tenga que estar ratificando sobre la base de que consideraciones a los profesores universitarios nos ratifican si bueno porque tenemos un trabajo que implica una relación laboral pero los jueces los jueces son los guardianes de los valores republicanos los jueces tienen independencia no o sea no se explica la república sin los jueces reitero los jueces producen estabilidad social ¿cómo es eso que los voy a ratificar? está bien el ejercicio de la función disciplinaria sobre su actividad pero la ratificación y la ratificación es una cosa muy peruana no se olviden porque fue creada precisamente en el contexto de la guía solo en el caso peruano y ha ido apareciendo y reapareciendo a lo largo de la república usada fundamentalmente por los gobiernos para deshacerse de los jueces incómodos entonces no se olviden el último gran proceso de ratificación que hemos vivido fue precisamente una vez que se cayó el fungimorato y la ratificación fue usada para este pues hay que decirlo ¿no? poner fin al ejercicio de la función de muchos jueces que habían tenido eventualmente una relación muy próxima al régimen y algunos justos cayeron por los pecadores bueno a partir de aquel año que me parece que es el caso de la sentencia del magistrado Felipe Almenara Braison el propio tribunal fue redefiniendo su postura respecto de la ratificación y la relativizó completamente ¿no? por eso es que el consejo de la magistratura también tuvo mucho cuidado en llevarla adelante ¿cómo es eso de que la hayan vuelto a una suerte de un remake de la ratificación en la propuesta de la Junta Nacional de Justicia? me parece que hay un problema ¿no? entonces el cambio no termina siendo en este sentido más bien sino negativo ¿no? un último aspecto que me parece que es importante mencionar porque no quiero tampoco extenderme mucho se refiere a algo que la doctora Emilia Bustamante ha mencionado y que me parece que es muy importante el reclutamiento de los jueces la constitución del 93 tiene me parece una una indefinición respecto de las relaciones que deben mantenerse entre la academia de la magistratura y el consejo de la magistratura y es verdad como dice la doctora Emilia Bustamante la academia de la magistratura ha cumplido una función muy débil respecto del papel que la constitución le asigna ¿no? dice la formación de jueces claro está el problema que se presentó con el llamado programa de formación de magistrados profa que fue declarado inconstitucional como un espacio ex ante del reclutamiento propiamente dicho sin embargo la academia por su parte ha hecho muy poco y aquí nuevamente vuelvo a llamar la atención sobre esto que he denominado lealtad constitucional lealtad republicana la academia de la magistratura es una instancia que tiene un directorio su órgano de gobierno es un directorio con un presidente nombrado por ese directorio y ese directorio está integrado ¿por quiénes? por magistrados de la corte suprema por fiscales supremos por representantes del consejo de la magistratura y por un abogado ¿por qué no ha funcionado la academia de la magistratura? por responsabilidad de ellos no ha funcionado mal porque Dios es grande no, ha funcionado mal porque estos directorios no han caminado y no me refiero al último al de los audios me refiero a todos los anteriores directorios entonces hay una responsabilidad nuevamente institucional que se muestra abiertamente falta de compromiso institucional con la gestión otra de las razones por las cuales habría que pensar en la necesidad de que la academia de la magistratura no tenga en su directorio a jueces o a fiscales y que los jueces se dediquen a juzgar esta es una labor que debería ser reservada para profesores universitarios o gente dedicada exclusivamente a este trabajo para que lo haga bien los jueces deben juzgar bueno pero ese no es el modelo el modelo es aquel en el que tenemos a jueces que están haciendo las veces de funcionarios públicos gestando o gestionando perdón una institución dedicada a la formación y capacitación y la doctora Bustamante lo ha dicho mal todos estos años mal porque la academia no solo no ha podido configurar un programa sólido en el tiempo de formación que permita pensar en una cosa que no existe en el país por si acaso existe la maestría en derecho convención en política jurisdiccional que es un espacio de la universidad católica que yo coordiné durante muchos años y que fue el único como espacio orgánico pensado en discutir en reflexionar e investigar los problemas que atañen a la función jurisdiccional pero la academia de la magistratura debió haberse organizado para hacer un espacio que permitiera la formación organizada y crítica de los jueces lo voy a poner en sencillo los jueces no tienen que ser filósofos los jueces no tienen que ser investigadores no tienen que ser profesores universitarios está bien que lo sean pero no necesariamente los jueces tienen que ser una cosa jueces ese es el encargo que tienen de la república de la constitución jueces y para eso pues se necesita una escuela de jueces una escuela en serio juez no es cualquiera juez reitero es un funcionario que casi casi constituye una suerte de apostolado no es un compromiso con los valores de la república entonces la academia no ha hecho eso y la academia termina siendo importante en este contexto de la reforma de la junta nacional de justicia porque pues no cabe la menor duda que si el reclutamiento de los jueces sigue siendo como el que se ha hecho hasta ahora vamos a tener como bien dice la doctora Bustamante un problema permanente de metástasis estas instituciones las instituciones democráticas de las democracias constitucionales contemporáneas deben asegurar no solo o mejor dicho evidentemente no van a lograr que los mejores de los mejores lleguen al desempeño de los cargos públicos pero de lo que si debemos estar seguros es de que estas instituciones por lo menos logren o eviten que los peores lleguen a ocupar estos cargos públicos y desafortunadamente esto es lo que no se ha logrado en muchos casos que no son no son todos pero hay muchos casos en donde podemos identificar este gran problema entonces la academia de la magistratura me parece que debe ingresar a la bolsa de problemas que deberían repensarse en relación con el consejo de la magistratura de nuevo entonces pensar el consejo de la magistratura como un problema en sí mismo es un error porque no nos olvidemos es una oportunidad la oportunidad de hacer una reforma constitucional se está haciendo esta reforma como un salto al vacío con pues una serie de problemas y dejando de lado todo el escenario con el cual el consejo se vincula que es el escenario del sistema de justicia la academia el poder judicial el propio ministerio público para terminar me parece que en la línea de lo que significa la capacitación hay un problema que lo retomo de lo que dije hace un instante el formalismo jurídico es un problema de las facultades de derecho es un problema de las escuelas de derecho en general y en este momento en el país tenemos alrededor de 145 mil estudiantes de derecho matriculados estudiando derecho que constituyen mucho más del 10% si pensamos que el el número de estudiantes matriculados en el sistema universitario en este momento borré el millón 200 estudiantes estamos hablando de una sobrepoblación de estudiantes de derecho que no van a tener trabajo o que van a terminar cumpliendo cualquier función algo tendríamos que hacer con esto y me parece que por ejemplo el ministerio de justicia tendría que generar una política pública que le ponga coto a esto que defina una cosa que es muy importante la educación legal no puede ser un negocio la educación legal no puede seguir quedando en manos de los empresarios que crean facultades de derecho como si se abriera un restaurante de sachipapas o una pollería por una razón muy simple porque los abogados ustedes terminan generando los elementos que hacen posible la democracia entonces la responsabilidad de los abogados es muy grande como para pensar que un abogado es un técnico no, un abogado no es un técnico un abogado es la pieza de un engranaje que cumple una función que incide en el sistema político en la democracia como un todo entonces me parece que este es otro elemento que tendría que no pasa por una reforma constitucional seguramente pero que tendría que ser valorado si queremos ver la reforma del Consejo de la Magistratura como algo relevante que pueda generar un resultado positivo que pueda transformar el sistema de justicia y que pueda contribuir a mejorar el sistema democrático gracias los datos como un t these de la Magistratura que pueda werd han ganado fuentes de la Magistratura cuando por supuesto es un elemento desnancia de la Magistratura muy grado de la Magistratura de la Agistratura